...el Valentino Alberto Ginastera, que nos va a mostrar de una manera estilizada distintas escenas campestres, tomando nuestros ritmos y transformándolos para gran orquesta. De los cuadros coreográficos llamados En el Campo, Danza de la Mosa, Danza del Trigo y Malambo, el ballet municipal de Avellaneda nos va a interpretar El Malambo, o sea, de todos esos cuadros que ellos han seleccionado para esta ocasión El Malambo. Sin apartarse de las raíces folclóricas argentinas, esta pieza coreográfica muestra el festejo que realizan las mozas y gauchos en honor de la patria. Gracias. 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 Gracias.